Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Ante la proliferación de moscas en el municipio de Buga, la Cámara de Comercio y la Alcaldía llevaron a cabo una reunión con los comerciantes con el fin de buscar una solución conjunta a esta problemática. Comerciantes de la Ciudad Señora asistieron a la reunión realizada por la Administración Municipal y la Cámara de Comercio de Buga con motivo de socializar la problemática que se ha venido presentando en el municipio por la proliferación de las moscas, lo que ha generado inconformidad no solo en los vendedores, sino en la comunidad en general. Sí, la verdad que es una preocupación enorme. Están abrumados con la llegada de muchísimas moscas a sus establecimientos de comercio. Eso afecta la venta, afecta la relación con los clientes y el temor más grande es que se pierdan esos clientes. Entonces estamos acompañando, estamos entendiendo ese clamor de los comerciantes y vamos a trabajar unidos para identificar cuáles son esos focos que están generando esta situación tan dramática. Vamos a, estamos solicitando a las autoridades que tomen las medidas preventivas del caso y que a través de una mesa de concertación de trabajo que hemos conformado, donde estamos los representantes de la comunidad, de los comerciantes y las autoridades, podamos llegar por fin a identificar cuáles son esas situaciones y tomar las medidas necesarias para contrarrestar y ojalá eliminar esta situación. Bueno, una problemática sentida que estamos viviendo en la ciudad. De verdad que la CBC en coordinación con Secretaría de Salud, Agricultura, el ICA, estamos trabajando en unos cronogramas de trabajo donde hay visitas, donde hay diagnósticos, pero donde también hay conclusiones y hay solicitudes a cada uno de los gremios que hoy posiblemente se están generando esta situación. El alcalde de Buga, Julián Latorre, afirmó que se van a realizar una serie de trabajos en conjunto con otras entidades para así contrarrestar esa problemática que tanto aqueja a la comunidad. Vamos a verificar todas las actividades comerciales que pueden llevar a la situación de la mosca, situaciones avícolas, situaciones porcícolas, lo referente a los cultivos de caña, lo referente a los abonos que se están haciendo en algunos sectores agrícolas, y también lo que se está haciendo en la parte ganadera. Todos los sectores que posiblemente en ese diagnóstico se nos dio, pues hacia allá vamos a trabajar con toda la mesa de trabajo y por supuesto que esperamos que la próxima semana que nos reúnamos ya tengamos algunos avances y que en no más de un mes ya hayamos erradicado las moscas de la ciudad. Los comerciantes de la ciudad, en especial las personas que laboran en restaurantes, expresaron su preocupación por esta problemática. Efectivamente hicimos un llamado urgente a las autoridades municipales, hicimos un llamado urgente a la Cámara de Comercio, que es nuestro representante como comercio de UGA, para que tomáramos acciones inmediatas y llamáramos a cuenta a las entidades que están encargadas del control de esta situación de proliferación de moscas en Guadalajara de UGA, porque principalmente el centro comercial se está viendo afectado. Hoy que estamos en un desarrollo potencial de nuestra plazoleta de comidas, que están llegando marcas nacionales e internacionales, con una expectativa muy alta. La comunidad de Guadalajara de UGA da una respuesta espectacular a estas marcas. Nosotros tenemos otro nicho de mercado muy importante que es el turismo y toda esta serie de situaciones de la proliferación y la invasión de moscas nos viene afectando y nos viene desequilibriando todo este proyecto y estas metas que hemos trazado para este año 2016 y es llenar toda nuestra plazoleta de comidas. Se espera que en un mínimo de tiempo esta situación por el aumento de moscas sea solucionado. Gracias por ver el video.